A todos los ciclistas, charla técnica que comienza en este momento porque vamos a largar en punto y quiero que presten mucha atención, bienvenidos al Shimano Rally Serie en la ciudad de Salto. Fuerte el aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por venir y lo primero que vamos a hacer es darle la palabra al señor intendente, el cura Alessandro Ricardo, para que le des la bienvenida a tu ciudad. Buenas tardes, bienvenidos a todos, momentos muy difíciles, momentos muy difíciles. La verdad que llegar a Salto, combustible y todo lo que eso conlleva, realmente no digo que sean unos héroes, en un ciclismo muy traqueteado, muy manoseado, que ustedes vengan acá para nosotros es un placer. Así que que tengan mucha suerte, que sea la mejor carrera del mundo y que tengamos la solución necesaria para que en vez de 300 o 400 ciclistas haya 1.000, 1.500 ciclistas que es lo que todos anhelamos. Ojalá sea así, felicidades a Pedalier y que gane el mejor. Muchas gracias, fuerte aplauso. Muchas gracias Ricardo. El hacedor, Camilo, está presente acá. Buenas tardes, bueno, bienvenidos. Esto lo hacemos entre todos. Palabra de agradecimiento. Agradecimiento a nuestra subcomisión municipal de Rural. Un aplauso fuerte para ellos que trabajaron muchísimo para que esto pueda realizarse. Coro a vos, realmente que nos hayas elegido y que estés todos los años acá y que está metiéndole las pilas que les meté. La verdad que estamos muy contentos y nos sentimos unos privilegiados. Gracias al señor Intendente, a Camilo, por tener la decisión política de poder hacer esto. Sabemos que esto significa un gasto económico, significa muchas cosas. A todos los compañeros del municipio, tanto los del Correlón, los de Salud, los de Parques y Jardines, todos los que hacen de una manera u otra que esto pueda verse como se ve hoy. Así que gracias y bueno, bienvenidos a todos y que tengan la mejor carrera, como dijo acá el Intendente, que todos se puedan llevar el mejor recuerdo de Salto y que la pasen de la mejor manera, más allá del resultado. Gracias. Muchas gracias, Guille. Agradecer a Turismo, a la Policía, a Tránsito, a Salud, al municipio en general de... Al Gat, sí. Al Gat estuvo acá desde hoy a la mañana temprano, tienen la base acá enfrente, ¿no es cierto? Acá en el camping, adentro, así que muchas gracias a ellos también, a la Policía Rural, a Tránsito, que el señor Coronel nos recibió muy bien. Y bueno, y mi corazón, obviamente, dentro de los agradecimientos, mi corazón está con la Subcomisión de Ciclismo, que ya estuvimos charlando y se vienen grandes cosas en el ciclismo de Salto. Muchachos, muchas gracias a todos, bienvenidos a Salto, una nueva edición doble. Muchas gracias por estar presentes y todos a la línea de partida.